Con la presencia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, cuatro lobos marinos juveniles de la especie de dos pelos sudamericano y un elefante marino regresaron al mar en las playas de San Clemente, luego de ser rehabilitados en el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, por presentar cuadros de desnutrición moderada al momento de su rescate. El caso más curioso aconteció el pasado 24 de junio cuando un lobo marino fue avistado en el río Hualeguaychú de la ciudad homónima. En aquella oportunidad dos lugareños protegieron al animal de un posible ataque de perros y decidieron llevarlo en su auto hasta la Reserva Municipal Las Piedras. Allí fue recibido por personal de la Reserva y desde donde la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, junto a la Red de Rescate de Fauna Marina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, coordinó su derivación hacia la institución especializada en rehabilitación de fauna marina en San Clemente del Tuyú.